Hemos firmado un convenio, el INCA con la CONAVIP, que consiste en una entrega por parte del INCA de una cantidad de documentales que se van a distribuir entre todas las bibliotecas populares para que la gente pueda verlos, consultarlos y estar al tanto y disfrutar de todo lo que está sucediendo en el mundo documental, que es un género que ha crecido muchísimo en Argentina y en Latinoamérica en general, que ha adquirido una personalidad muy particular y una identidad, una clara identidad latinoamericana. Entonces, nosotros estamos entregando de cada documental, de los cuales el INCA tiene derechos de exhibición, 250 copias para que se distribuya una copia en cada biblioteca. O sea que va a haber 250 bibliotecas populares que van a poder tener un ejemplar de cada uno de esos documentales. En principio, y los que están ya masterizados y listos para ser entregados, son 24 títulos, todos muy recientes, son 24 títulos de documentales que de los más antiguos, digamos, deben tener dos años, o sea que son títulos de dos años para acá, muy actuales, con una enorme diversidad temática y de miradas. O sea que esto va a ser muy interesante. Y tenemos un total, van a ser cuando se está trabajando sobre los demás, haciendo el copiado, van a ser un total de 50 a 60 documentales, calculamos, porque más se siguen haciendo. O sea que a medida que se van haciendo, los vamos masterizando y copiando para entregar a la CONAVI. Nos permite iniciar un camino conjunto en el campo de la cultura, que es donde los dos desarrollamos nuestras actividades. En este caso, dando vida a estos videos que muestran parte de la vida que los documentalistas dieron a historias que son del pueblo y de las ciudades y localidades de la Argentina. Las bibliotecas populares siempre están a la expectativa de hacerse de material que provee el Inca y estamos también aspirando a los ciclos que programa el Inca poder llevarlos a las bibliotecas populares.